Bueno, hoy día en la Comisión de Agricultura hemos hecho un punto, como lo hicimos también en la sala, de poder hacer un minuto de silencio, un reconocimiento a estos tres brigadistas que fallecieron este fin de semana en la séptima región. Con ello, yo diría, graficar el dolor que siente nuestro país, en particular la CONAF y todos los brigadistas que con su vida han pagado justamente el ataque y más que eso, diría yo, el poder contener el fuego y los incendios forestales que son tan terribles, que hacen perder tantas hectáreas y que cada año debemos sufrir. Nos parece relevante como comisión, como lo hicimos, solicitar la información respectiva a la CONAF, solicitar en qué va el proceso investigativo, los protocolos que debieron llevarse a cargo y sobre todo enviar a través de la Comisión de Agricultura y en lo propio como presidenta mis condolencias muy sentidas, muy sinceras a toda la familia y en particular a la Familia Nacional de Brigadista que, como digo, nos protegen y que hacen una labor y que hoy día se han convertido en mártires.